Cuando no se había vuelto a registrar accidente alguno en inmediaciones de la Iglesia Carismática vía Ruta del Cacao, en la tarde del viernes la tragedia ha regresado a este lugar. Se trata de este fatal accidente que ha cobrado la vida de un motociclista y al que hace referencia a este oficial de tránsito. Tiene como reporte la ocurrencia de un accidente de tránsito donde pierde la vida un joven de 29 años de nombre Cristian Andrés Muñoz Flores, de 29 años de edad. Dicho accidente ocurre en la vía autopista a la altura del barrio El Palmar en la calle 37. El presente hecho ocurre presuntamente porque el conductor de la motocicleta excede los límites de velocidad en la curva, pierde el control del vehículo y colisiona contra un objeto fijo poste que hay en el lugar de los hechos. Queremos recomendar a todos los usuarios de la vía, especialmente conductores de motocicletas y vehículos, que cuando transiten por las vías que presenten curva, la velocidad promedio debe ser de 30 km por hora para poder maniobrar de manera segura estas vías. Siempre que se esté conduciendo el vehículo debemos activar los mecanismos de prevención de manejo defensivo y el respeto de las normas de tránsito. Al lugar de los hechos llegó el cuerpo de bomberos voluntarios que halló en el pavimento al desafortunado conductor sin signos vitales.